Bueno, y de seguir este camino el remate de los aviones de Pluna serían aproximadamente unos 30 días. Mañana, como dijimos, va a ser un día de gran intensidad política con el envío de un proyecto del Ejecutivo sobre el futuro de Pluna. Mientras el directorio de Pluna Ente se presentará a concurso judicial este lunes, el gobierno enviará un proyecto al Parlamento que permitirá la liquidación inmediata de la empresa. En la iniciativa se buscará acelerar el remate de los activos de Pluna. Según informa el país en su página web, la subasta para la venta de aviones se realizará en un plazo cercano a los 30 días. Ese lapso de tiempo permitirá la llegada de aerolíneas extranjeras interesadas en comprar bienes o instalar una nueva empresa. El país agrega que aún no fue decidida la participación del Estado en la nueva compañía y hasta es posible que sea testimonial o que no exista. Con respecto al posible nuevo inversor, en las últimas horas sonaron varios nombres. El del empresario Juan Carlos López Mena y los de las aerolíneas Avianca, Taka, Lufthansa y Lan. Pero en ningún caso se confirmó que hubiesen hecho gestiones directas. Desde la salida del Idgate emergieron potenciales interesados, aunque ninguno prosperó. El Poder Ejecutivo prevé rematar los siete aviones Bombardier de Pluna, así como las rutas de vuelo de la aerolínea a cinco países, incluido el puente aéreo Montevideo-Buenos Aires. Por otra parte, el gobierno analiza hacerse cargo de la deuda que mantenía Pluna con el Banco República por 16 millones de dólares. En el correr de la semana, llegarán a Uruguay representantes de Copa Airlines para seleccionar pilotos de Pluna que quedaron sin trabajo.